Desde la Universidad de La Punta llega la sexta temporada de Literarte. Una hora para hablar de literatura, música, cine y pintura. Un encuentro para que las reflexiones pasen de mano en mano. Con ustedes... Tres, sin arrepentimientos ni planes para enmendarse. El inobjetable Alberto Tricarico. El inefable Gastón Machado. Y la que vino después, Priscila Cano. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Donde quieras que estés, que nos has dado click, te estamos dando la bienvenida al cuarto programa del siglo 2024 de Literarte. A mi izquierda se ha corporizado el compañero y profesor Alberto Tricarico. Bienvenido. ¿Cómo andas, Gastón? ¿Cómo va? Muy bien, lo veo que está llegando de viaje. Lo veo vestido de lino, acalorado y con valijas. Y el micrófono como en el despegue de un avión, me dijo él. Lo veo que viene de otro lado y viene de lejos. Una valija es ropa, la otra es libro. La otra es libro, sí. Mire quién viene silbando bajito por la sombra. ¿A quién tenemos aquí? ¿A quién? ¿A quién es? La que vino después. La que vino después, Priscila Cano. Bienvenida, Priscila. Bueno, muchas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes y con todos los oyentes que nos están escuchando. Que son un montón. Ahora tenemos muchísimos más gracias a tu presencia. Sé que tu familia es grande, así que nos van a estar dando click. Y hoy nos reúne el sur, el espanto, el destino. Hoy nos hemos reunido para hablar de este cuento que se llama El Sur, que es de Jorge Luis Borges. Para aquel que no lo ha leído, podemos dar cuatro tips o cuatro formas de encarar este cuento que pide a gritos que nos alejemos del racionalismo. No tiene una linealidad y el tiempo se cumple de diferente manera. Es uno de los eternos personajes de Borges en el cual se confunde hasta dónde es Borges, hasta dónde es la ficción, en dónde se va, cuento a cuento, él lo va definiendo a ese personaje. Una versión más de Borges, dividido, vuelto ambiguo, entre lo que él era y lo que deseaba ser, quizás. Me parece así como título inicial. Es un cuento que lo podemos encontrar en el libro Ficciones, que se publica en el 1944. Pero bueno, este cuento tiene la particularidad de que se escribió después. En el 1953 se publicó por primera vez en el diario Nación, pero después se añade a la parte de Artificios de Ficciones en el año 56. Muy buen dato. Eso aparece en lo que sería el prólogo, aparece ese dato. Exactamente. Ahí nombra una serie de cuentos que se añaden después en ficciones y nos dice un breve mensaje acerca de cada uno, que ya vamos a estar leyendo de qué se trata esto que nos dice Borges acerca de lo que él considera su mejor relato, El Sur. Algo que, por lo cual, amé este cuento, aparte de muchas cosas, es la ironía. La ironía que conlleva morir por lo que uno ama. El hecho de elegir la muerte, porque es algo que, si uno le preguntan ¿qué muerte querrías? Cualquiera de nosotros responde ninguna. Pero una tiene que ser. Entonces el cuento nos pone contra la pared diciendo una tiene que ser. Y es indistinto si es ahora o dentro de 50 años, porque va a ser tu muerte y vas a desaparecer por cientos, miles, cientos de miles de años después no vas a estar. O sea que es indistinto si es hoy, mañana, pasado o dentro de 50 años. El tema es cómo, cuál y qué va a quedar de vos para el mundo. Y me parece que todos estos desafíos intelectuales, a partir de este irracionalismo, están en el relato. ¿Podemos contar un poco de qué va el relato? ¿Qué te parece? ¿Quién se anima con la trama? Bueno, podemos contarles que se trata, el protagonista se llama Juan Dalman y él es un bibliotecario, como lo fue Borges también. Y él nos cuenta que, el narrador nos cuenta que este protagonista, Juan Dalman, está muy contento por haber encontrado una versión, una edición de Las Mil y Una Noches. Y en la premura de querer leer esta edición de Las Mil y Una Noches, sube corriendo una escalera y se golpea con una ventana en la cabeza. Y esto le produce fiebres, le produce septicemia. Un golpe que también, en su momento, se dio Borges en sus años de bibliotecario. Y a partir de esta enfermedad, de esta septicemia, el protagonista tiene que internarse en un hospital donde realmente la pasa muy mal. Porque, bueno, el tratamiento implicaba para el personaje una serie de situaciones incómodas, dolorosas, incluso hasta humillantes, de alguna manera, para él. Y, bueno, en un momento lo que nos dice el narrador es que le dan el alta del hospital. Entonces, este personaje quiere ir a recuperarse a una estancia que había heredado de sus antepasados. Ya tenemos que hablar de esos antepasados, de ese linaje del que viene. Una estancia en el sur. Eso es lo que nos dice, ¿no? Que el sur está más allá de la Rivadavia y que ahí se va a dirigir. Y, bueno, después de que sale del hospital, va, antes de ir a las estaciones de trenes, a un café donde se encuentra con un gato. Nos dice algo muy interesante acerca de este animal que seguramente vamos también a estar profundizando en ese tema, en ese encuentro. Y después sube al tren y nos cuenta cómo es ese viaje que tiene, lo que ve por la ventana, cómo se siente. Va teniendo algunos recuerdos de su estancia en el hospital durante el viaje en el tren. Y ocurre que no frena el tren en la parada de siempre, sino antes. Y esto el personaje lo toma como una pequeña aventura, ¿no? El bajar en una estación que no es la habitual, tener que caminar hacia la estancia. Lo hace hacia un almacén en principio para poder, bueno, obtener un vehículo. Y en ese almacén se sienta a comer algo y ve un gaucho acurrucado en un rincón que le evoca una imagen del pasado, ¿no? Incluso llega a decir, bueno, gauchos como esos ya no se encuentran en el sur. Y a partir de ahí, bueno, mientras él está cenando, hay unos muchachos en otra mesa que ya están un poco entonados, podríamos decir. Se podría decir. Se podría decir. Bueno, entonces lo empiezan a molestar. ¿Cómo lo molestan? Primero le tiran unas miguitas de pan. Y él al principio trata, Juan Dalman trata de no reaccionar a esa provocación. Pero ocurre que el dueño del almacén lo llama por su nombre. Le dice, señor Dalman, no le haga caso a los muchachos porque, bueno, ya están un poco ebrios. Y se sorprende el protagonista de que ya conozcan su nombre, que sepan que es Dalman, que sepan su apellido, nada más y nada menos. Y entonces el protagonista ya no toma la provocación a la ligera, se levanta, se acerca a la mesa, pregunta qué pasa. Y ahí uno de los muchachos, ¿no? De los peones que estaban ahí en el almacén, bueno, lo desafía. Y Dalman estaba desarmado, ¿no? Entonces no podía responder a ese duelo, pero ese gaucho que estaba currucado en un rincón le tira una daga. Entonces ella tenía el arma para poder aceptar el desafío. Y, bueno, ahí no sé si... Haberse obligado a aceptar el desafío. Y ahí lo que sabemos es que sale a la llanura, ¿no? Que agarra el cuchillo como... Podríamos agarrar a cualquiera de nosotros, te digo, y como una herramienta que no sabemos usar. Claro. Y sale a la llanura. Eso es por ahora lo que vamos a decir. Seguramente más adelante vamos a ver cómo termina. Alguna vez había jugado con un puñal, como todos los hombres, pero su esgrima no pasaba de una noción de que los golpes deben ir hacia arriba y con el filo hacia adentro. Eso es todo lo que él sabía. Un montón. Sí, para mí un montón. Pero no sé cuánto le habrá servido. Veremos, veremos. Uno usa los cuchillos generalmente para cocinar, para algo más ameno, ¿no? Sí, estamos en otra época, ¿no? O para matar a alguien por la espalda que no se dé cuenta de uno, no mano a mano. Mira, yo creo que las muertes violentas en el pasado eran así, esa imagen del duelo de ¡Oye, Billy! Y nos miramos de frente y disparamos. A ver quién dispara más rápido, solamente sucede en las películas. Estamos hablando en el caso de un arma que pesa más de medio kilo. Así que imagínate que un duelo no... Y que hay que recargar y es todo un trabajo. Un duelo no es tan así como lo muestra el cine. No sé cómo sería el tema de los cuchillos. Porque ya ahí hay un poquito más de realidad. Pero que tiene que ver más que nada con esa forma de enfrentar la violencia. Y que hablábamos ayer sobre Hemingway y Borges, ese canto o esa oda o esa exacerbación a la violencia. Sí, hay una cosa en Borges, una admiración por los cuchilleros y por esa otra vida que él vive a través de los libros o vive a través de sus relatos. Y en general son cuchilleros, no son gente armada con armas de fuego, sino que son cuchilleros. Que tiene que ver con las orillas, con los márgenes, con los limes de la ciudad. Digamos, lo que era el conurbano, que era mucho más grande de lo que es hoy. Digamos, que está superpoblada la ciudad de Buenos Aires. Digamos, él vivía en un lugar en Palermo que ya lindaba con lo suburbano. Y todas estas historias de cuchilleros lo fascinaban y claramente, bueno, después vamos a hablar un poco del segundo bloque de esto, pero viene de ahí de dónde sale esta cuestión de la valentía o de dónde sale esta cuestión del coraje. No con un arma, sino con... Por un lado, le llegaban estas historias de cuchilleros, de estos cantos, que implica además el cuchillo, esto que decías, Gastón, el cuerpo a cuerpo. Ya no es como un arma de fuego que es a la distancia, que quizás es una herida mínima, es algo mucho más visceral, por decirlo de alguna manera. Entonces a Borges le llegan estos cuentos, estos relatos, estas historias, algunas de ficción, otras de no, otras que no lo son, de los cuchilleros, pero además, bueno, en un ambiente en el que él estaba, en la casa de su padre, en una biblioteca repleta de libros extranjeros. Libros en inglés, mayormente. Exactamente. Dentro de los cuales, por ejemplo, bueno, encontraba las mil y una noches, pero también estaba presente el Martín Fierro. Entonces está esa dualidad entre lo interno y lo externo. Y la tradición europea y aquellos aportes de una cultura que se estaba formando. Alberto, ¿nos querías leer algo? Sí. Digo, para guardar algo para el segundo bloque. Un párrafo del cuento. Un párrafo antes de irnos al primer corte. Mañana me despertaré en la estancia, pensaba. Y era como si a un tiempo fuera dos hombres, el que avanzaba por el día otoñal y por la geografía de la patria, y el otro encarcelado en un sanatorio y sujeto a metódicas servidumbres. Vio casas de ladrillos sin revocar, esquinadas y largas, infinitamente mirando pasar los trenes. Vio jinetes en los terrosos caminos, vio zanjas y lagunas y hacienda. Vio largas nubes luminosas que parecían de mármol. Y todas estas cosas eran casuales, como sueños de la llanura. También creyó reconocer árboles y sembrados que no hubiera podido nombrar porque su directo conocimiento de la campaña era harto inferior a su conocimiento nostálgico y literario. ¿Quieres hablar de literatura, de arte, de cultura? Literarte. Bueno, volvemos en este segundo bloque de Literarte. Y bueno, les contamos que en este canal de YouTube en el cual nos están escuchando, que es Lectores ULP, también van a encontrar episodios anteriores de Literarte, también encuentros literarios, entrevistas, podcasts. Así que bueno, pueden consultar todo lo que hay en el canal de YouTube de Lectores ULP, pero también pueden acceder al sitio lectores.ulp.edu.ar porque allí van a encontrar la revista Lectores Más. Genial. Tenemos un montón. Tenemos ya de Literarte cuántas temporadas van. Está en la sexta. La sexta temporada. Y están todos cargados ahí. Están todos ahí. Todos ahí. Hoy voy por el tema del sur. Yo quería empezar a hablar un poquito sobre, basándome en Quiroga más que nada, Horacio Quiroga, que él tiene un decálogo del perfecto cuentista. Y en el punto 5 dice cosas que debe hacer. Primero es muy jocoso, ¿no? Y que uno no sabe si le está dando un consejo real o se está riendo de los malos escritores, que muchas veces a uno le cae el libro de malos escritores. Y en el punto 5 dice, no empieces a escribir sin saber desde la primera palabra hacia dónde vas. Entonces, en un cuento bien logrado, las tres primeras líneas son tan importantes como las tres últimas. Esto me pareció fantástico y enganchaba muy bien, más allá de que puede ser un año del decálogo de Quiroga. Me pareció que venía muy bien porque Borges, en este cuento, en el sur, le dirige los primeros, le dedica las primeras tres líneas a los antepasados de Juan Dalman. Y eso no es casualidad, digamos, y acá es donde empieza a mezclarse un poco ese personaje que hablábamos en el primer bloque que ficciona a Borges y que lo define a Borges. Igual que otros escritores, para Victoria Campos también era importante el tema del linaje y el tema del pasado, más allá de toda la argentinidad y la educación, digamos, europeizante que tenían. Bueno, sí, el pasado en Borges es central, creo que como en toda hora de arte, ¿no? Porque hago esta breve digresión. Digamos, el arte trabaja con el pasado, desde los trágicos griegos. Bueno, el presente es la ejecución de la obra y el futuro es impredecible, digamos. Entonces, el pasado es donde está el origen, básicamente. Y Borges juega en este cuento con esta cuestión de los dos linajes que tienen que ver con sus dos linajes. En general hablábamos en el primer bloque de los cuentos de Cuchilleros y Borges tiene dos tipos de relatos, sobre todo en esta primera etapa que va desde los 30 hasta los 60, en donde están los cuentos de la biblioteca, los cuentos cerebrales, los cuentos del padre, los cuentos de su linaje paterno, inglés, francés, que tiene que ver con, emblemáticamente, la muerte y la brújula, Tlón. Y después tiene los cuentos de los Cuchilleros o los cuentos salvajes que tienen que ver con el linaje de la madre, Acevedo, ¿no? que es descendiente de gente que ha luchado por la independencia, soldados de la patria, que tiene una raíz mucho más criolla y mucho más argentina y mucho más apegada a la tierra. Y el sur, este cuento, es la síntesis o la búsqueda, esto lo dice Piglia, lo explica bastante mejor que yo seguramente, y yo suscribo esta idea, que acá es donde se juntan como el mejor ejemplo de esa síntesis esos dos linajes, es decir, el linaje real heredado por Borges que tiene que ver con el bibliotecario, con la persona serena, tranquila, tímida, guardada, que todo lo que conoce lo conoce a través de los libros, y el linaje de la madre que tiene que ver con ese heroísmo, con esa valentía, con ese coraje, que tiene más que ver con un deseo o con un sueño o con una forma de morir más digna de los hombres. Y como bien dice Quiroga, en los primeros renglones de este cuento está el origen de él, su abuelo Dalman, que llegó en 1871 a Buenos Aires, y la familia Flores, Flores es de quien hereda este campo, esta estancia, que es ese pasado, el pasado que elige, digamos, o sea, él por destino natural cayó en esa biblioteca y fue postergando ese sur, y fue postergando esa estancia, y fue postergando ese deseo de apropiarse de ese otro costado, de su pasado, de su herencia, hasta que finalmente el destino mismo lo pone en esa situación y directamente lo mandan a hacer la convalescencia ahí. Pero los flores, como los Acevedo, tienen que ver con la tierra, tienen que ver con eso que parece más firme, como dice Borges en un momento. Entonces me interesa rescatar, por lo menos en esta primera instancia del análisis, esta cuestión de los dos linajes y cómo Borges los entremezcla más allá de la irracionalidad del cuento, desde el punto de vista estrictamente literario o narrativo, más allá de si él nunca salió del hospital y eso fue un sueño, como es una de las posibilidades que podemos barajar como interpretación lineal, más allá de si no fue un sueño, claramente él hace esa síntesis porque él se lleva el libro de las mil y una noches al viaje, él intenta leerlo, él lo pone en contraposición con esa vida vivida en el tren introduciéndose en la llanura, y finalmente lo que lo hace atreverse o volverse orgulloso de la muerte que lo espera, que es una muerte de coraje, una muerte de lucha, una muerte de cuerpo a cuerpo, como decía hace un rato, creo que fuera del aire Priscila, es el nombre Dalman, no es el nombre Flores, no es que le dicen Flores, no lo llaman por el apellido del sur, no lo llaman por el apellido del coraje, lo llaman por el apellido de la biblioteca, pero es el apellido, es la identificación, él siente vergüenza en ese momento si no combate porque va a quedar marcado su apellido, y ese apellido es de alguna manera lo que sintetiza, o mejor dicho, el sur en la llanura con el apellido Dalman es lo que sintetiza esta ambigüedad del doble linaje. Priscila, vos habías rastreado a lo largo de la literatura, de los cuentos, de los textos de Borges, también este linaje con violento y que también un poco pinta a Borges. Exactamente, en Tadeo Isidoro Cruz, otro relato de Borges, biografía de Tadeo Isidoro Cruz, en la que él hace una biografía de este amigo de Martín Fierro Cruz, un personaje también mítico de la literatura argentina y empieza de una manera similar porque no nos empieza hablando de Cruz, sino de su padre y de un padre que se enfrenta a las filas de la valle y en un momento muy al pasar habla sobre un coronel que participó de las filas de la valle enfrentándose al padre de Cruz que es el coronel Isidoro Suárez que era bisabuelo de Borges entonces otra vez acá vemos como ese linaje en este caso real del autor está presente en una obra y además me hizo acordar también biografía de Tadeo Isidoro Cruz a este relato en particular que es El Sur porque Cruz hijo de alguna manera en su destino va a repetir parte de lo que fue la muerte en el momento de la muerte de su padre sin conocerlo y sin saberlo de hecho el padre no lo conoce a su hijo se muere antes de que nazca y otra vez tierras violentas otra vez la violencia algo también que bueno ya para entrar más en la profundidad del cuento es que este personaje es un hombre condicionado por el tiempo y por el espacio y es allí donde nacen las preguntas más viscerales si a mí no sé voy yo Priscila a mí me me interesan dos cuestiones bueno el tema del destino que Borges lo maneja de una manera maravillosa porque siempre hay un párrafo o dos en este caso en donde dice bueno la cosa venía así pero aconteció algo inesperado eso que aconteció inesperado primero que son los dos puntos de giro que dividen en tres actos el relato de una manera magnífica en el primer el primero es el golpe que recibe que lo lleva al hospital y el segundo es el enfrentamiento fortuito inesperado también ante estos muchachones en el en la pulpería es interesante como ese destino está marcado ya por esos tres renglones volviendo a Quiroga porque de alguna manera el nombre es lo que es lo que es lo que Borges va a querer rescatar al final como herencia como sangre como padre bueno lo que hablábamos de cruza hace un rato lo que decía Priscila y por el gato también porque el gato une o hace puente con otro elemento central junto con el destino que es la relación que Borges establece con el tiempo hay una hay una hay algo que que dijo Priscila y al pasar que quiero retomar a propósito de esto que es esta mezcla de ficción y realidad ¿no? cuando pone al 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 coronel creo Francisco Suárez era coronel Isidoro Suárez Isidoro Suárez bueno Isidoro Suárez que es un personaje real lo introduce como el Martín Fierro y Cruz son personajes reales de la literatura pero ficcionales en el cuento como hace este juego todo el tiempo de mezclar ficción y realidad que de alguna manera es lo que hace mezclando sus dos linajes y como todo ese toda esa síntesis tanto en en biografía de Tadio Isidoro Cruz como en en la historia del guerrero y la cautiva como en la forma de la espada o como emblemáticamente en el sur todo eso se vuelve como una gran realidad es decir como como circunscribe ese ese esos esos fragmentos de realidad ficción sueños deseos en una sola realidad eso creo que lo hace como nadie aparte con un poder de síntesis en cuentos de dos tres cuatro páginas con respecto a lo del gato que es lo que dejé colgado hace unos segundos es el tema de digamos el destino se manifiesta a través del tiempo y que es el tiempo el tiempo es lo que nos pasa a los hombres o a los seres humanos vamos a ampliar por una cuestión de género ser un poco más respetuosos pero el gato vive en una eternidad en esa misma eternidad que vive el sur que vive el pasado que vive la llanura y que vive ese indio perdón no es un indio ese gaucho que está acurrucado que está como pulido como las piedras que está como como achicado físicamente materialmente y que es quien le recuerda sus deberes al final digamos pulido como como las aguas a una piedra así lo describí esa precisión que tiene Borges para y después hay otros elementos que tienen que ver con el tiempo que Borges trabaja de una manera mucho más sutil empieza hablando del pasado o sea el pasado es esto lo dijimos en el primer bloc y lo volvemos a decir ahora y lo vamos a decir empieza hablando del pasado primero habla del abuelo que simplemente lo nombra ¿no? después habla de las mil y una noche que es una obra clásica del pasado después habla y siempre está esa tensión en el personaje entre el presente y el pasado cuando él corre fíjense este detalle que no es menor cuando él corre por las escaleras por no esperar el ascensor obviamente que es por ansiedad por leer el libro pero él recurre a una forma de subir del pasado el ascensor es la moderna y la escalera es la tradicional digamos cuando viaja en ese viaje eterno al sur que es también un sur fantasioso un sur borgiano porque el tipo está 24 horas en un tren para hacer un viaje de 3-4 horas porque qué sé yo a Tapalqué a Azul a Tandil en ese lugar es un tren aún en 1939 lo hacía en 3 horas pero este tipo viaja en un coche tipo habitación cena duerme guarda la valija saca el libro observa la llanura hace toda una vida casi de 24 horas de un día completo de un ciclo temporal completo cuando en realidad es un viaje en términos reales geográficos de 3 o 4 horas esa distorsión del tiempo y esa esa obsesión por la eternidad y esa obsesión por el pasado me parece que juega en cada uno de los detalles porque lo que lo llama cuando le dice señor Dalman le dice al final el pulpero lo que le está nombrando es el pasado lo que le está nombrando es de dónde viene el origen el inicio y ahí no se puede hacer el tonto como decía Priscila y hay un tema con esto de localizar el pasado en el sur como último bastión de esas historias de cuchilleros también él también nos dice al principio que tenía el hábito de leer las estrofas del Martín Fierro entonces uno puede pensar que en ese gaucho que está currucado hasta capaz que de alguna manera siente la presencia o es una visión o de alguna manera una aparición de ese mismo hito digamos de nuestra literatura y también quería sumar esto que vos usás la palabra linajes porque no es una ascendencia sencilla normal digamos generalmente el linaje está asociado a algo más algo más notable y une digamos su historia a lo que tiene que ver con la historia de la patria cuando habla por ejemplo de que los antepasados estuvieron enfrentándose en alguna guerra estuvieron participando en algún enfrentamiento armado entonces es una manera también de eternizar ¿no? ese pasar a la inmortalidad de alguna manera ese pasado familiar y con respecto al tiempo es interesante notar un cambio en los verbos que utiliza porque esta narración viene en pasado ¿no? pero la última oración que es el final la dicen presente ¿y cómo es? dice Dalman empuña con firmeza el cuchillo que acaso no sabrá manejar y sale a la llanura de alguna manera ese presente ese uso del verbo presente termina hablándonos de que esto no se terminó de que esto pasó a la inmortalidad a la eternidad continúa claro porque tal vez Dalman no sufrió una muerte heroica sino lo que sufre es una muerte mítica y pasa al otro lado ese gato que vos mencionabas tal vez sea ¿cómo es que lo dice? ese animal fantástico dice o mágico está más allá del tiempo está del otro lado del cristal es el que le ha permitido pasar a esa muerte mítica a ese lugar aureo que puede que en el que es el que sale a la llanura ¿no? un primer contacto con lo eterno podríamos decir aquel contacto que el hombre como es aquel contacto ilusorio que estaban separados como en un cristal porque el hombre vive en el tiempo en la sucesión y el mágico animal en la actualidad en la eternidad del instante entonces capaz que el cambio de tiempo al enfrentarse al salir a la llanura tenga que ver con ese tipo de muerte con la muerte arribar al tiempo mítico si totalmente yo creo que hay un costado heroico con Borges los héroes de Borges los héroes vamos a decir con características míticas justamente con los héroes que se pueden que se pueden asociar a los griegos que se pueden asociar a Aquiles básicamente o a Ulises también pero a Aquiles básicamente tienen esta esta búsqueda esta búsqueda de 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 ser heroicos o de ser valientes o de ser corajudos por la valentía misma y eso los eso los los redime eso los los justifica es un poco el final del sueño de los héroes de Bío y Casales es decir no no probablemente este tipo de haber tenido si si lo llevamos a la más crasa realidad cotidiana una muerte bastante miserable digamos no es que peleó hasta el amanecer y luchó y ensangrentado y se levantó 40 veces no lo sabemos en realidad pero podemos suponerlo digamos esto que pide el cuento la suspensión de 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 cómo fue que lo lo mencionamos perdón necesitamos el racionalismo ahí está la suspensión del racionalismo el tipo murió de 16 si si vamos a la luz del siglo 21 en una muerte bastante son si se quiere que Borges estuvo a riesgo de correr si si no bueno pero está bueno que él supongamos digamos supongamos las dos cosas supongamos que este cuento es real hasta el final si el tipo salió del hospital y se fue al sur y tuvo que combatir y salió a la llanura con pocas posibilidades de vencer o la primera opción o la opción más inmediata o más más sutil del cuento que sería nunca salido del hospital en realidad y se imaginó ese otro destino como Borges logra que ambos ambas ambas posibilidades de existencia sean reales entonces eso es lo maravilloso del cuento no más allá de cuál no es una cuestión de apostar y después llamarlo a Borges y decir cuál era a ver porque apostamos acá o murió o cuando salió la llanura muere tampoco no tampoco tampoco por ahí tuvo suerte y metió un buen con esa poca experiencia que todos los hombres tienen del cuchillo del esgrima por ahí metió justo el golpe no sabemos lo que sí sabemos es que ambas posibilidades de existencia son válidas como ambos linajes son válidos uso la palabra linaje porque la usa Pilia es verdad la corrección que hizo Priscila que el linaje por ahí tiene que ver con algo más alto con una cuestión de nobleza pero de todas maneras Borges lo ennoblece claro en ese sentido Borges lo vuelve noble no era corrección sino justamente me parecía que era apropiada en ese sentido que no es cualquier antepasado inclusive Flores Flores se llama su bisabuelo y Flores se llama el descendiente de su madre porque hay una cosa muy interesante que trabaja Borges el padre de Borges el abuelo paterno el bisabuelo paterno y el tatarabuelo paterno son todos Borges es fácil eso y sí porque Borges no sé eso pero la madre se llama Cebedo el abuelo se llama de otra manera el abuelo materno el bisabuelo se llama Flores entonces juega con los nombres de la saga familiar materna que son todos apellidos distintos y todos aparecen en los cuentos de hecho la madre o mejor dicho la familia de la madre que hereda el campo del sur son Flores como su bisabuelo real materno que combatió en las filas de la valle contra el padre de Cruz entonces es muy interesante cómo integra esos mundos ahora se me ocurren tres niveles pero deben ser cuatro o cinco que es el nivel de la realidad o de su verdad cotidiana la verdad que le atribuye a la literatura el Martín Fierro supongamos o la historia del personaje del guerrero y la cautiva o los personajes del guerrero y la cautiva y después la parte soñada o deseada es decir cómo integra todo no 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 y la literatura le sirve como gancho como puente para para darnos ese mundo cerrado que se vuelve como una sola realidad o una una realidad gigante con toda la suma de sus posibilidades como decíamos recién con la trama y se apoya en la literatura es decir cuando él dice no no podía nombrar cómo era lo que le di también creyó reconocer árboles y sembrados que no hubiera podido nombrar porque su directo conocimiento de la campaña era harto inferior a su conocimiento nostálgico y literario es decir él conocía esa llanura a través de la literatura la conocía a través de los libros la conocía desde la biblioteca él no sabía con lo que se iba a encontrar por eso también se asombra cualquiera que lee este cuento y que hace ese viaje en tren y que pasa por esa llanura todos los días dice de qué se está asombrando el tipo que vio un toro que vio una casa mal revocada que vio vacas que vio campo que no vio edificios sin embargo él está disfrutando aquello que vio por primera vez de él está volviendo a nacer él vuelve a un pasado a un pasado que representa la felicidad a un pasado que representa la felicidad que él no conoció que conoció solamente de manera libresca y que anhelaba que deseaba que buscó o que por lo menos él creía que deseaba porque lo venía postergando también a veces uno uno dice no puedo no puedo no puedo en realidad es porque no quiere porque si uno posterga posterga pero pero es muy interesante como como ese ese pasado el viaje dice el viaje ahora no me acuerdo donde estaba pero el viaje al sur Dalman pudo sospechar que viajaba al pasado y no solo al sur bueno ese 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 viaje al pasado es el viaje al origen el viaje a la herencia el viaje al padre el viaje a la sangre todo lo que estuvimos hablando ahora el viaje al coraje es decir se tiene que enfrentar con todo el paquete que viene del origen no puede al final hacerse el tonto decir bueno llegué a la llanura ahora voy a descansar me voy a curar voy a hacer esto pero no me voy a pelear no puede es parte del paquete del combo como se dice ahora no sé si ya se dice combo pero ya no se dice más una palabra viejísima es parte del combo ahora sí es el pack el pack bueno es parte del pack de la herencia es interesante que bueno como lector encontrarse con dos lecturas posibles que no es que se resuelven o que una está bien y la otra está mal sino que podemos leerlo de las dos formas y esta que es la opción de que no sale del hospital tiene algunas indicaciones que nos llevan a pensar que es una línea de lectura posible como por ejemplo el hecho de que cuando él está en el tren lee las mil y una noches y dice este es justamente el libro que está vinculado a mi desdicha después por ejemplo esta idea de que bueno él ha leído él conoce por libros por literatura lo que tiene que ver con la campaña entonces podría imaginarlo con lujo de detalles digamos es una variación de Borges exactamente como que la literatura y lo que él ha leído lo puede lo puede conducir en un sueño por ejemplo con su imaginación también el hecho de que reconoce al patrón del almacén ve en su cara la cara de un enfermero del hospital bueno y justamente esta frase que dice el narrador sintió que si él entonces hubiera podido elegir o soñar su muerte esta es la muerte que hubiera elegido o soñado estas dos opciones clarísimas o la eligió o la soñó claro sí 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 es una ambigüedad hermosa sí bueno hay otra hay un elemento cuando cuando a principio del cuento cuando a principio del cuento no en mitad del cuento cuando sale del hospital y le dan en la 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 sugerencia de la convalescencia de la estancia que él se va a la estancia y dice a la realidad le gustan las simetrías y los leves anacronismos esta oración ya tiene mucho que ver con esta ambigüedad talman había llegado al sanatorio con un coche con un coche de plaza y ahora un coche de plaza lo llevaba a constitución la hago un punto ahí es decir él está en el mismo viaje él está yendo al sanatorio no no está yendo al sur para abonar un poco esta teoría ambigua después dice la primera frescura del otoño después de la opresión del verano era como un símbolo natural de su destino rescatado de la muerte y la fiebre es decir esta cuestión cíclica de las estaciones esta cuestión cíclica del tiempo que 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 roza lo mítico puede ser como un eterno retorno a su hospital de alguna manera es decir él lo que a él lo rescataron de la muerte para poder soñar esa otra muerte no necesariamente para poder experimentarlo o vivirla es decir podemos jugar con 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 la doble interpretación todo el tiempo y son válidas las dos sobre todo por lo que leyó recién Priscila de de soñado ¿cómo era? soñado o ¿sintió que si él entonces hubiera podido elegir o soñar su muerte? claro elegir o soñar claro genial absolutamente genial para ahora que hemos hablado y hemos diseccionado a este cuento y para hacer participar un poco a la gente a quienes nos escuchan sobre las mil y una noche sé que hay muchas referencias de las mil y una noche en este cuento a mí me gustaría que los oyentes aquellos que nos acompañan nos pongan en los comentarios cuáles son las referencias si han tenido la suerte de leer las mil y una noche y han tenido y tienen la suerte y la perseverancia de poder leer este cuento cuáles son las referencias que hace Borges a las mil y una noche yo tengo dos yo tengo dos vas a decir las dos o vas a decir una voy a decir las dos voy a decir las dos porque me costó mucho encontrarlas no quiero desperdiciar no quiero desperdiciar está muy bien está muy bien una es el personaje del sur Dalman y el personaje de las mil y una noche Yerasade están condenados a muerte o sea tienen que ver de qué manera a largo mi vida eso es algo en común que tienen los dos y la otra es la otra referencia es que cuando entra a la pulpería al almacén hay un grabado en acero de Pablo y Virginia y también esa es una referencia a una de las historias que cuenta Yerasade y lo que más me interesó que el grabado fuera en acero eso me parece interesante como el cuchillo Esto que hablamos del pasado eso inamovible que es el pasado un grabado en acero realmente tenés ganas de que quede en la historia ¿no? Sí, sí, sí Bueno, pero es como el gato es como el gaucho que está ahí tirado el acero son como correspondencias como pequeños puentes que van uniendo y que le dan toda una dimensión también parece interesantísimo el hecho de que sean acero más las citas que vos hiciste Así que le decimos a nuestros oyentes aparte de estas dos este similitudes estas dos referencias que podemos encontrar en un cuento o en el otro qué otras hay a las mil y una noche qué otras referencias hay dentro del cuento del sur a las mil y una noche Que hablen que participen y que comenten Escriben en los comentarios que nos dejen ahí por ahí si no pueden hacerlo en el vivo en el comentario nos quedan y le diremos si está bien o está mal o no Quiero decir dos cositas antes de que cierre el bloque leyendo Priscila Una es ¿No estamos todos condenados a muerte? Sí Bien Segunda ¿No todos tenemos dos linajes? Y esto no lo digo lo digo en dos niveles Obviamente todos venimos de papá y mamá con lo cual tenemos dos un doble origen que se corresponde con el que con el que de alguna manera heredó mamá y con el que de alguna otra manera heredó papá Pero ¿No tenemos dos linajes en este sentido borgiano de que uno es nuestra vida y el otro es nuestro deseo y entre los dos se completa la integridad de lo que cada uno somos? Pregunta visto de una forma tradicional tal vez sí tal vez estemos completos vistos desde dos linajes a mí se me hace extraño pero me quedé pero no me refiero solamente a la gestación a la engendrar al ser humano que eso de por sí es así no hay forma ahora no no nos propone Borges también para ir a no nos propone Borges también que nos pensemos más allá de esta cosa lineal superficial obvia de la creación humana a través del padre y de la madre el espermatozoide del óvulo una una doble vida en el buen sentido no de esquizofrenia sino una doble vida en el sentido de de integrar en nuestra propia realidad aquello que es crasa realidad y cotidianeidad con aquellos que son nuestros sueños nuestros deseos nuestra nuestra cultura es decir no hay no hay no hay posibilidad de de integrar y eso tiene como dos caras no sé si dos caras es la palabra pero viene digamos una cosa es la que nosotros vivimos trabajamos acá en el equipo de lectores venimos todos los días a la universidad hacemos radio podcast videos y demás y por otro lado queremos ser Aquiles ¿sí? entonces en en no es mi caso porque no escribo cuentos como el sur pero si yo escribiese cuentos como el sur tengo la sensación de que de que ese ese deseo esa elección o sueño como dice Borges que recién leía Priscila plantea otra posibilidad de realidad que es de alguna manera todo el tiempo el cuento juega con estas correspondencias entre el pasado y el presente todo el tiempo el párrafo que leí yo dice se sentía dos hombres se levantó se despertó a la mañana y era dos hombres era el hombre que estaba en el sanatorio y era simultáneamente el hombre que estaba atravesando la llanura elige o sueña tiene la opción de la escalera o del ascensor tiene al padre Dalman al abuelo Dalman y a la familia Flores es decir todo el tiempo hay como una doble opción en el despliegue del cuento que nos da a pensar en esta duplicidad que de alguna manera somos y que podemos Borges escribiendo el cuento y nosotros analizándolo de alguna manera unir o integrar o hacer de eso y que también viene de los griegos obviamente como todo o casi todo claro porque bueno somos además de lo material también somos esa historia que se hereda esa cultura y que hacemos con eso puede ser la pregunta porque también hay gente que por ahí está toda su existencia renegando de esa historia y justamente evitando repetirla en este caso no en este caso de lo que vemos en el sur y por ejemplo en Tadeo Isidoro Cruz no hay una voluntad de esquivarla no, no hay un hacerse cargo hay un hacerse cargo en el caso de Historia del Guerrero y la Cautiva hay una la idea contraria y Borges la describe como como dos pequeñas traiciones digamos pero sí hay una idea de hacerse cargo tanto en Isidoro Cruz como en como en el sur bueno vas a leernos para cerrar el bloque sí porque justamente esto que les voy a leer lo van a encontrar en el prólogo de Artificios que es donde él nos hace un comentario sobre este cuento que estamos leyendo que es El Sur nos dice Borges del sur que es acaso mi mejor cuento básteme prevenir que es posible leerlo como directa narración de hechos novelescos y también de otro modo literatura argentina y universal en literarte bien damos comienzo al tercer bloque de este cuarto programa del ciclo 2024 de literarte y anoche como siempre no me podía dormir y quería cambiar un poco de literatura así que estuve como me gustaría poder decir tener en la mano la revista pero no tenía en la mano el teléfono y fui a la revista de lectores leer más leer más y ahí encontré hay un rincón nuevo del cual yo no estaba enterado que era un rincón de escritores nuevos escritores puntanos y ahí encontré un cuento de Leana Chirino y Leana Chirino que llama Ascendencia y que se los recomiendo que lo pueden encontrar en lectores.ulp.edu.ar esta chica es de Villa Mercedes de Villa Mercedes de Villa Mercedes entonces si le interesa escritores puntanos actuales pueden entrar a la página lectores.ulp.edu.ar y ahí van a encontrar en el número 2 de Leer Más van a encontrar Ascendencia de Iliana Chirino pero también hay Julieta Franco nos escribió una nota sobre el cine sobre la película Pobres Criaturas Criaturas el gran maestro Pablo Riccardi nos escribe sobre el genio André Danican Philidor que manera de pronunciar Dios en francés de las afueras tengo que lo llamativo era que era músico y ajedrecista un mal siglo eligió para nacer Philidor como músico fue en 1700 el año que nació Vivaldi Handelbach Mozart Salieri terminó no todavía que es Heide Beethoven y él bueno entre medio de toda esta gente no ha podido mejor hago otra me dedico a otra cosa para el padel o para acá se dedicó a la ajedrez en medio de esta gente él componía pero muy muy interesante la historia de André Danican Philidor lo pueden encontrar en leer más en la página de lectores www.lectores.com ulp.edu.ar poesía cine todo lo que ustedes quieran para que les agarre el insomnio para combatir el insomnio bueno teniendo en cuenta esta relación que se hace en el tercer bloque con otras artes yo quería nombrar algunas películas que tienen que ver con el sur a ver si tengo sueño que puedo ver si tenés sueño podés ver Borges un destino sudamericano una película de 1976 que tiene la particularidad de que en esta película actúa nada más y nada menos que el mismísimo Jorge Luis Borges quien va a interpretar a Juan Dallman este protagonista del que estuvimos hablando es una película que como dije se filmó en el 76 pero estuvo guardada varias décadas y bueno se proyectó como una fecha más reciente más próxima en el año 2022 en la casa de Borges en Adrogué y esta película es corta dura unos 30 minutos está entre el documental la autobiografía y la adaptación del cuento del sur así que bueno es una mezcla para conocer un poquito más el cuento pero también a Jorge Luis Borges y también hay otra película que ya no es solamente argentina se trata de una coproducción de España y de Argentina que es del año 92 en realidad es un capítulo de una serie para televisión del director español Carlos Saura donde bueno justamente se aborda el sur se llama cuentos de Borges el sur y bueno en esta serie se tratan se representan distintos cuentos del autor bien sobre cine tenemos acá al profesor que él nos va a poder no yo quería decir una cosita nada más de la genialidad de Borges y en el contexto este del cine que planteó Priscila hay dos momentos por lo menos dos encontré yo pero debe haber tres o cuatro en este cuento y en todos los cuentos de Borges donde Borges hace literatura y hace cosas que qué quiere decir hacer literatura cosas que sólo la literatura puede hacer y que el cine no podría hacer por ejemplo cerca del final desde un rincón el viejo gaucho extático en el que Dalman vio una cifra del sur el sur que era suyo le tiró una daga desnuda que vino a caer a sus pies punto dice Borges después el punto seguido era como si el sur hubiera resuelto que Dalman aceptara el duelo este comentario es un comentario estrictamente literario no es un comentario que el cine podría hacer de ninguna manera más que con recursos estrictamente cinematográficos un gesto una cara una mirada o por la carga que ya tiene el espectador fuera de campo de lo que vino viendo en la evolución del personaje y de la situación lo mismo unos párrafos antes cuando dice Dalman no se extrañó de que el otro ahora lo conociera cuando lo llaman señor Dalman pero sintió que esas palabras conciliadoras agravaban de hecho la situación antes la provocación de los peones era a una cara accidental casi a nadie y dice Borges ahora iba contra él y contra su nombre esto es algo que dice Borges de afuera como relato omnisciente pero que el cine no puede decir directamente imaginémonos estas situaciones en paralelo al cine como si estuvieran filmadas habría que ver yo tendría que rever la película de Saura que la vi hace muchos años y ver esta otra que nombró Priscila que no la conocía la del destino sudamericano esa donde se consigue esa la verdad que está difícil porque justamente la van proyectando en lugares más pequeños más íntimos relacionados a Borges por ejemplo bueno esta fue en su casa donde veraneaba pero en Youtube por ejemplo no la he conseguido así que bueno vamos a tener que rastrearla por otros lados porque no está tan fácil encontrar hoy fue un programa de revelaciones todos vamos a morir y en internet no está todo no eso es genial bueno para cerrar esta cuestión de las alegorías así es como se llaman el recurso digamos algo que refiere a una aclaración propiamente literaria de un hecho de un sentimiento de una aclaración para el lector como como digamos en conclusión lo que quiero decir es como como en el cine es un error esto si esto se hiciese en general no se hace y como en la literatura puede ser una aclaración absolutamente confortable para el lector esto respecto a la a la cuestión del cine las alegorías y el relato de Borges que conocía tanto el lenguaje de la literatura como el lenguaje del cine él había escrito esto lo hemos dicho en otros programas pero el público se renueva diría un amigo él así escribía críticas de cine si si desde el mudo desde la época muda bien era profundamente amante del cine clásico de Hollywood de los policiales negros de Von Stenberg de de Howard Hawks le encantaba el cine de los 20 y de los 30 ah y está eso es lo que te iba a preguntar sobre sobre qué época tres cositas no sé algo más para decir no tres adjetivizaciones tenemos una sorpresa para despedirnos así que habría que anunciar el cuento para despedirnos yo solamente quiero marcar algo perverso que fue castigado Juan Dalman perverso voz raro yo no creo pero me llamó la atención que viniera que fuera Borges sí él dice que en un momento el sabor de todas las cosas fue atroz es un castigo es brillante si voy a recibir un castigo ese no lo quiero y después también hace una descripción digo todo esto para entusiasmarlos digo de dónde sale esta profundidad bueno también ahí están estas adjetivizaciones adjetivaciones gracias un arrabal en un arrabal del infierno adónde estuviste anoche en un arrabal del infierno y cómo te fue volviste se despertó con náuseas vendado en una celda que tenía algo de pozo y en los días y en la noche que siguieron a la operación pudo entender que apenas había estado hasta entonces en un arrabal del infierno quién no quiere morir en la llanura acuchillada así qué grande destaco esto que decís del sabor porque después cuando está en el tren siente el sabor del caldo que le sirven en el tren y le trae recuerdos agradables o cuando mira por la ventana y le gusta todos los colores todo lo que es como que lo sensible toma otra forma cuando ya está en el tren yendo al sur genial ¿algo más? no anunciar el próximo programa el número 5 que vamos a hablar de una escritora norteamericana sureña que nunca hemos tratado que va a ser el primer cuento de literarte en 95 programas que es Flanerio Conor y vamos a hacer un cuento llamado El Geranio bien y vos con qué nos despedís hoy yo tengo para despedirlos a Julio Cortázar alguien también que nos ha guiado este al otro lado así como en este cuento y en muchos otros Borges también es un especialista en guiarnos al otro lado y que tienen en común con Borges esa visión hacia los gatos así que bueno Julio nos va a decir cómo pasar al otro lado en este cortito audio así que nos despedimos hasta el próximo viernes a las 5 de la tarde hasta luego chau hasta luego este texto que es también breve se llama cómo se pasa al lado los descubrimientos importantes se hacen en las circunstancias y los lugares más insólitos la manzana de Newton mire si no es cosa de pasmarse a mí me ocurrió que en mitad de una reunión de negocios pensé sin saber por qué en los gatos que no tenían nada que ver con el orden del día y descubrí bruscamente que los gatos son teléfonos así no más como siempre las cosas geniales desde luego un descubrimiento parecido suscita una cierta sorpresa puesto que nadie está habituado a que los teléfonos vayan y vengan y sobre todo que beban leche y adoren el pescado lleva su tiempo comprender que se trata de teléfonos especiales como los walkie talkies que no tienen cables y además que también nosotros somos especiales en el sentido de que hasta ahora no habíamos comprendido que los gatos eran teléfonos y por lo tanto no se nos había ocurrido utilizarlos dado que esta negligencia remonta a la más alta antigüedad poco puede esperarse de las comunicaciones que logremos establecer a partir de mi descubrimiento pues resulta evidente la falta de un código que nos permita comprender los mensajes su procedencia y la índole de quienes nos los envían no se trata como ya se habrá advertido de descolgar un tubo inexistente para discar un número que nada tiene que ver con nuestras cifras y mucho menos comprenderlo que desde el otro lado puedan estar diciéndonos con algún motivo igualmente confuso que el teléfono que el teléfono funciona todo gato lo prueba con una honradez mal retribuida por parte de los abonados bípedos nadie negará que su teléfono negro blanco barcino o angora llega a cada momento con un aire decidido se detiene a los pies del abonado y produce un mensaje que nuestra literatura primaria y patética translitera estúpidamente en forma de miau y otros fonemas parecidos verbos sedosos afelpados adjetivos oraciones simples y compuestas pero siempre jabonosas y glicerinadas forman un discurso que en algunos casos se relaciona con el hambre en cuya oportunidad el teléfono no es nada más que un gato pero otras veces se expresa con absoluta prescindencia de su persona lo que prueba que un gato es un teléfono torpes y pretenciosos hemos dejado pasar milenios sin responder a las llamadas sin preguntarnos de donde venían quienes estaban del otro lado de esa línea que una cola trémula se hartó de mostrarnos en cualquier casa del mundo de que me sirve y nos sirve mi descubrimiento todo gato es un teléfono pero todo hombre es un pobre hombre vaya a saber lo que siguen diciéndonos los caminos que nos muestran por mi parte solo he sido capaz de discar en mi teléfono ordinario el número de la universidad para la cual trabajo y anunciar casi avergonzadamente mi descubrimiento parece inútil mencionar el silencio de tapioca congelada con que lo han recibido los sabios que contestan a ese tipo de llamadas de tapioca de tapioca y principios